Doctor, me duele acá. Ay, qué lindo. Nuestra habitual sección dedicada... A la salud. A la salud. A la prevención. A la salud, señor. Qué de lo que sabemos, qué de lo que sabemos. Gracias, gracias. Observemos, allá desde acá estoy viendo gigantescos órganos. Sí, están colgando. De plástico que están colgando. Como suele pasar. Y es que con el nombre abajo, por ejemplo, el hígado, el ojo, el otro. Ahí hay cerebros. No es un cerebro eso. Yo pensé que era... Sí, sí, uno con el tío y otro con cuernos. Bueno, tenemos aquí un montón de noticias. Son folletos que hemos ido juntando. Los distintos están. Cómo curar esta enfermedad, cómo curar aquella, qué hacer para esto o para lo otro. Muy bien, señor. Prevención. Por ejemplo, ideas contra el estrés térmico. ¿Usted sabe lo que es el estrés térmico? ¿Qué? ¿Cuándo hay que calor que tengo? Cuando uno tiene calor. Ah, bueno. Tenés calor, estrés térmico. Los calores. Ay, qué estrés térmico que tengo. Lo que más a una vieja. Es el estrés térmico en esta ciudad, sí. Y acá dice, señora, frente a las altas temperaturas, que ya las tenemos encima. No, Dios mío, es el calor. Es el calor. Tiene calor. El estrés térmico. Ya que lo pa' afuera. Le dijeron, te llevo a la Feria Libre, mirá con lo que se encontró. Quería venir, quería ir a ver a Babi de Checopá. Seguro. Bueno, le mandamos saludos. Un saludo a Babi, eh. A Babi que está por ahí, eh. Bueno, bueno. Si alguno lo ve, dígale que aquí le mandamos saludos. Sí, señor. Señores, no, frente a las altas temperaturas, es preciso estar preparado, porque el cuerpo. ¿Cuál? Este. Ah. Padece un estrés térmico que favorece la sudoración como parte de una respuesta natural del organismo. Claro, señor. Es el organismo que responde. Sí. Se prepara el cuerpo. Se prepara. ¿Responde en qué sentido? ¿A una pregunta o a un estímulo? Un estímulo. Es el calor. ¿Cómo responde el cuerpo ante el calor? Usted está escuchando la radio. Dice, la temperatura actual, 38 grados. ¿Cómo responde el cuerpo? Suda. Suda, claro. Bueno. Yo por eso no prendo la radio. Suda contra su voluntad, incluso. Claro. Dice, ¿para qué? Para bajar la temperatura corporal, aumentando, bla, bla, bla. La sangre empieza a fluir hacia la piel para llevar el calor del interior a la superficie. Hierve. Yo no lo creo para nada. No, no, no. Sí, eso se pone colorado. Entonces, bueno, pasa todo eso. ¿Qué tiene que hacer usted? Primero, evite las bebidas muy frías. ¿Cómo? Sí, señor. Es una tentación. Un chocolate bien caliente. No, no, bien caliente no. Usted está en febrero, tiene calor, nada de bebida fría como ariano giles. ¿Qué? ¿Ve todos esos giles que están ahí tomando cosas? Sí. Usted entra y los mira con aire de superioridad y le dice, mozo, un chocolate bien caliente. Para engañar al cuerpo, porque el cuerpo le crea. Claro, lo ve en pedir un chocolate y dice, uy, es invierno, dice el cuerpo, y empieza a temblar. Es tres gélidos. Después dice, no, las bebidas frías pueden causarle un calambre estomacal. Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo es un calambre estomacal? Es un calambre, pero en el estómago. Ah, usted es un sabio. Anótenlo. Lo que es haber estudiado. Lo voy a atender con usted y a quien más. Bueno, dice, las bebidas deportivas. ¿Cuáles son las bebidas deportivas? Y las que... Se toman por deporte. Las que toma Bilardo. Ah, sí. Pueden ser una buena opción para reponer las sales. ¿Sales? Sí, a veces. Sales y minerales, vio. Y si los minerales que se pueden... Se pierden al sudar, se pierden minerales. ¿Pierden cómo? Manso porro. Yo nunca he visto piedras. Con la camiseta llena de... Cascote. ¿Qué sé yo? Cantito ronado. De pistas de oro me salen a mí. No, usted pierde zinc. ¿Zinc qué? Ah, sí. Sí. ¿Vio el techo de chapa que tengo en mi casa? Sí. Lo hice el vencedor de mi frente. Y por eso, nosotros como fabricante... Yo soy de la Cámara Argentina de Bebidas Deportivas. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto. Muy bien. Permiso. No sé si es esa, pero bueno. Si le ponemos zinc a la bebida... ¿En vivo? Lo diluimos, ¿no? Claro, me imagino. Sí, sí. Lo derriten primero. Claro, lo diluimos. ¿Y no es venenoso el zinc? Zinc. No, porque nosotros lo pasteurizamos. Ah, todo lo que uno pasteuriza... Por ejemplo, el cianuro pasteurizado. Sí. Es digestivo. Es digestivo el cianuro. No te hace nada, claro. Se llama yogur. Es digestivo, tienes razón. Exactamente. Uno enseguida... Es amargo, pero... Enseguida suena. No, pasa por muchísimos procesos de bacterias. Separamos las bacterias, por un lado... Sí. Sí, las dos. Y por el otro. Sí, sí. Y dejamos alrededor de cien mil bacterias. Sí, claro. Por lo que pucha pudiera. Sí. Porque siempre es bueno tener... Siempre es bueno tener algunas bacterias donde rascar. Un poquito, sí. Pero cien mil es una tropicia... Sí, sí. Sí, un poquito... Es bueno llevar en su palabra a la gente, a los medios de comunicación. Sí, sí. No siempre están abiertos a esta clase de charla científica, doctor. Bueno, le agradezco. Estamos con las bacterias, a ver. Bueno, y este... ¿Y las bacterias cuáles son las buenas y las malas? Digo, para el drama de casa. Se encuentra con una bacteria. Sí. No, no, no se la distingue. ¿Cómo sabe si le echa pli o si la cuida? O si la protege. Son todas parecidas, se llaman esperiocópolis o poco. Es lo mismo, señora. Mantengo poco. Es lo mismo. Cocorrearte. Sí. La bacteria no nace mala. La bacteria... El hombre nace mala. Es el hombre, claro. Sí, señor. No, no es el hombre ni la secundaria. No, no es el hombre. No, tampoco. No, no, no es que sea... No, sí, le quiero dar la razón, pero usted no colabora. Eso no, 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 bien, señor. El caso es que usted se tiene que hidratar cuando le da el estrés térmico. También le puede dar el estrés térmico por el frío, ¿eh? ¡Ah! Entonces, le da el chucho, así lo llamamos. Sí, sí. Lo conozco, sí. Y entonces, en ese momento, sí necesita una bebida caliente. Pero siempre también necesitaba una bebida caliente. Claro. Ahí es donde se la toma fría. No, no se la toma fría. Cuando tiene frío, se toma una bebida helada y chau. No, ¿y chau qué? Para engañar mi cuerpo. Saludando a Coco Rearte, que sí. ¡Ah, señor! Pero es curioso, ¿eh? ¿Qué me tomo? Es muy curioso, Coco. No, no hablo de Coco, de su amigo. Digo, qué curioso que frente al golpe de calor no hay que tomar bebida muy fría y frente al golpe de frío sí hay que tomar bebida muy caliente. Eso lo dice usted que está loco. Sí, se lo dejo para que lo piense en el caso. Sí, porque está vendiendo esas bebidas, porque comerciante lo hace. Dice, estamos hablando en verano. Procure mantenerse en espacios bien ventilados. Eso sí. Por ejemplo, la tundra canadiena. No, con ventilador o aire acondicionado. Sí. Si está haciendo trámites. Sí, yo en casa pongo el aire acondicionado y me pongo a hacer trámites. Refúgiese a la sombra. Claro, ¿quién va a hacer un trámite al sol? Bueno, sí. Voy a sacar el documento único de identidad en la plaza. Al aire libre, claro. Claro. Evite las bebidas muy frías, ya se lo dije. Otra vez. Ese me lo va a decir. Tírela. Nunca deje a ninguna persona o mascota dentro de un vehículo estacionado y cerrado. Uy, al sol. Yo lo que son las mascotas manejando, imagínese. En todos los órdenes. ¿En todos los órdenes qué? Pero especialmente si se hace 50 grados. No, se hace calor, porque adentro del auto se va a enterar. Ah, en otro momento la puedo dejar entonces a mi novia. Sí, bueno, no sé, no sé su novia. Yo no quiero hablar de su novia. Bueno. Ni de su mascota. No. Pero hay 20 grados de más adentro del auto. Por culpa de él, claro. Y entonces se empiezan a empañar los vidrios del... Y puede morir la mascota. Por los vidrios empañados. No, no, por los vidrios empañados. Yo digo que hay muchas personas que se mueren. El vidrio empañado es la quinta causa de muerte en Suecia. Como en la película de terror. Claro. ¿Qué le pasó a ver si le empañaron los vidrios? No, no, no. Y ahí nace el desempañador de vidrios que ha salvado muchas vidas. Sin aliento, ahí está, muy bien. No, vio que si usted... Me han dicho, colegas médicos... Claro. Que si usted tiene un golpe de calor, con solo poner las venas... ¿Las? Sin sacárselas, ¿no? Ah. Me imagino, claro. Tarde, me avisaste. Claro, doctor. Menos mal que me lo avisó a tiempo. Bueno. Yo estaba con el abrelatas en la mano. Ponga las vidrios a caer. Se mojan las muñecas. Ay, sí. Con agua... Esta es una Barbie. No. Ponga las muñecas a remojar. En este caso, sí, agua helada. Helada, sí, sí. Agua helada. La muñeca no siente, claro. Y ya es suficiente, porque la vena... Está la vena sobona, ¿no? La vena es calurosa y le lleva todo el frío. El cuerpo humano es fascinante, ¿no es cierto? Bueno, no sé si es la palabra fascinante, pero... O sea, lo que pasa es que usted trabaja la vena, le pone el remedio ahí, y santo... Sí, sí, se refresca ahí. Como cuando pone los pies en una palangana con agua. Ajá. ¿Usted no siente una transformación? ¿Y la verdad? Sí. Con este sentido. A mí mi psicólogo me hacía poner las patas en una palangana con agua, porque decía que el agua... El agua purifica y se transforma, señor. Purifica, purifica. Sí. A mí me dijo lo mismo, Rolón. Yo le empezaba a contar. Dice, a ver, dice, empieza a contarme algo, dice, porque si no, se va el tiempo, me decía el tiempo. Sí, sí. Y después no empiece, cuando van 43, a querer contarme todo de vos. Sí, bueno. Sí, es que te esperas. Sí, claro. Y le digo, bueno, mire, en casa me tienen podrido, todo eso así, ¿no? Sí. La vida. Bueno, dice, lo primero, dice, mire, ¿ves esta palangana? Sí, ¿qué pasa? Meta las patas adentro. Le digo, pero recién salió otro loco. Y que lo voy a salir en patas. Dejó la huella. Claro. No cambia el agua, no, dice, no importa. A ver. Y me dijo lo que dice el señor. El agua purifica. ¿No se contagian los complejos si se daban la misma palangana? El sistema freudiano es ese. Nunca Freud habló de palangana. No habló, no habló de palangana. No. Pero. ¿Pero qué? Sí, pero algo de eso había, señor. No habló. Para no revelar su secreto. Para no revelar su secreto, para que no lo encuentre. No, claro. Se lo ha encontrado. No, me parece que es una mala praxis de su psicólogo esa. En el psicólogo es de los peores que hay. Sí, bueno, no sé. ¿Y para qué sigue yendo entonces? Porque me queda al lado. Bueno. Está en el departamento de al lado. Y entonces ni voy. ¿Cómo ni va? ¿Habla fuerte? No, hablo un poco más fuerte y el tipo pasa a cobrarme a fin de mes. ¿Pero qué? Le llega con las expensas. Claro. ¿Pero qué es el lechero? Bueno, mire otro folleto de la pérdida del libro. Diez fobias raras. Me da miedo. Diez fobias raras. Ajá. Fobias nuevas que hay. ¿Hay nuevas? ¿Cuántas fobias tiene? No, no, no tengo fobias. No lo puedes nombrar. No, no, tengo fobia a nombrarlas. No, no, no lo puedes nombrar. Lo mismo que me dijo Rolón. Ahí está, no lo puedes nombrar a Gabriel. Bueno, primera fobia nueva. A ver. Eh, disabiliofobia. ¿Qué? Disabiliofobia. La fubia la desabilé. Disabiliofobia. Sí. Es miedo a desnudarse delante de las muchedumbres. Ah, de las muchedumbres. Yo ya me curé de eso, mire. Sí, no, no, no. Está recuperado. ¿Y cómo hoy? Es una vida... Es una vida terrible, imagínese. Cuando empieza lo mejor, usted se tiene que arrancar. Ha habido una epidemia de disabiliofobia. Porque ya nadie se desnuda delante del subte, por ejemplo. Claro. Bueno, no, es que no es muy corriente desnudarse frente a la multitud. Bueno, porque anda mucho la desabiliofobia. Anda mucho, anda. Te la agarrás enseguida. No, no es que te la agarrás, no es una epidemia. Sí, te la agarrás. No te la agarrás. Bueno, no se la agarrás. Cada uno, señor, con la fobia que quiere. Cada uno hace lo que quiere. Bueno, ¿le gustó esa fobia? Hay otra que es... Bastante práctica, por lo menos. Mirá esta. Aulofobia, que es como su nombre indica, el miedo a la flauta, que aparece también, junto viene con la disabiliofobia. Claro. El miedo a la flauta. Ah, ya. No, no sigas. Y la gente sale corriendo. Y sigue. ¿Y eso cómo se trata? Hay un tratamiento. Bueno, usted sabe que en mi escuela médica tratamos el miedo con dosis muy fuerte de la causa del miedo. Muy bien. Es decir, el niño tiene miedo a la oscuridad, lo mandamos a lo oscuro. Dos días en el sol. Encerramos en un corte oscuro. Claro, santo remolio. ¿Y se cura? No. Ah, bueno, señor. Pero no joroba, por lo menos. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Tiene miedo a los ascensiones? Adentro del ascensor. ¿Tiene miedo a los perros? Adentro del ascensor. Pero no. Me equivoqué. A veces hay diagnósticos equivocados. Bueno, sí, señor. Después le apagamos la luz, por si acaso. No sé si me parece un tratamiento serio. Creo que está bien exponer al niño. Que tiene la fobia, a la causa de esa fobia. ¿Qué le acabamos de decir? No, pero en pequeñas dosis. Ah, sí. No te cura más. Claro, una oscurita. Sí, claro. Una penumbrita, una tinieblita. No, vamos a ver el atardecer. Un pañuelo de sombra. Usted, por ejemplo, pone un escobillón parado. Ah, sí. ¿Eso es para la olofobia? No, no. ¿A quién le tiene miedo? Es para la jurea, le estoy diciendo. Ah, sí. Usted pone un escobillón parado. Un momentito, a ver. Sí. ¿Lo pone ahí? Muy bien. Todo en penumbra. Bien, bien oscurito. Y le dice, entonces, al niño, al que tiene miedo de la jurea, mira, mira. Entonces el niño se va a asustar. No veo nada. No, hay alguien, hay un monstruo. Prende la luz y demuestra que es un escobillón. Que no es un ser humano, no es un monstruo, no es nada. Que es justo. Y se ve, así es con todo. Si le tiene miedo al escobillón, entonces, ¿qué le pone un monstruo? Un monstruo. Le prende la luz. Le prende la luz y dice, mirá. Ay, mi seriño, yo pensé que era un escobillón. Ya más tranquilo. Y así funciona de a poco, pero lo va acompañando. Usted va trazando un andamiaje y va retirando los andamios. Se va a caer. ¿Para qué le tiene miedo? Claro, a las alturas tengo miedo. No, señor, son... Los albañiles. Hace bien. Es una metáfora. No, es una fobia. Y tiene miedo a las metáforas, como muchos que yo conozco. Lo tiene que ir acompañando usted al fóbico. Y entonces así se va a tratar. Usted está loco, señor. Ahí. Tenemos más fobias, ¿eh? A ver, a ver. Tiene más que me gusta. Para agarrarse. Aquel que no sabe qué fobia agarrarse, ¿por qué se le gana tener una fobia? Pero por supuesto, así para un terreno fiesta. A ver, dice... No, este no. Este me gustó. Me gustó. Miedo al sueño o a ser hipnotizado. Es la hipnofobia. A mí me da mucho miedo ser hipnotizado. Pero, ¿y usted cómo se da cuenta cuando lo vienen a hipnotizar? Justamente no me doy cuenta, por eso tengo miedo. Ah, bueno, pero... Mire, si todo esto que estoy haciendo es porque soy víctima de una hipnosis que yo mismo ni registro. Hay hipnotizadores sueltos en los transportes públicos que te hipnotizan así de... Se te sientan ahí adelante y te empiezan a mirar. De oficio. Esa gente que tiene la mirada fuerte, que corta la bayonesa. Sí. Sí, la mayonesa. Sí, también. La bayonesa. Bueno, te empiezan a mirar. Tipos que van a los bailongos. Uy, exacto. Y te sientan adelante las miras y empiezan a mirar acá. Medio con un ojo... Bueno, pero eso no... Y al rato se levantan y le dicen... ¿Qué? Ya está. No, ya está. Ah, no. Eso no es hipnosis. ¿Cómo que no? No, además la hipnosis tiene que contar con la anuencia del hipnotizado. Sí, creo. Así cualquiera. Entonces es una pantomima. No, no es una pantomima. Y le decís, che, mirá, vamos, yo te hipnotizo. Así que te hipnotizas. Es como que sos una gallina cocorocolista. Ja, ja, qué gracioso, ¿no, señor? No, si usted quiere tener la experiencia de ser hipnotizado. Ah, sí, me gustaría mucho. Bueno, ahí, buenas tardes. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Una persona insistente. Bueno, usted se va a entregar... Teníamos otra cosa, sí. A mis palabras. Ah. Y muy pronto, estas palabras... ¿Cuáles? Tomarán cuerpo. Serán suyas. Y empezarán a caminar por las calles de Cipolletti. Ahora, ¡elévate! ¡Ah! Está flotando, negro. Mírelo. Es increíble, está volando. ¿Un giro? Hágalo volver, por favor. ¡Ey! ¡Despiérteme, que tengo que ir a trabajar! Es increíble, ¿eh? Bueno, última fobia. Última fobia. Esta no me gusta mucho, pero... Miedo a confiar un pecado imperdonable. Ah, sí. ¿Y cómo? Pero eso... ¿Cómo que no? Miedo a la falta. Y no seofobia. No inventes, loco. Sí, sí, no. Miedo a los bosques está bien. Miedo a la niebla está bien. Bueno, no, no. Me aburrí. Me aburrí. Se le puede tener miedo a cualquier cosa, señor. Sí, señor. Última... ¿Qué otra cosa había por acá, por la feria del libro? No sé. ¿Qué otra enfermedad hay? Nueva. No, no, aquí hay muchos libros que promueven la prevención de la... Ah, sí, sí. La bibliofobia, por ejemplo. Claro. Usted, por ejemplo, ¿usted se vio alguna vez la sangre, la propia? Ah, hay un stand donde te meten una cámara. ¿A dónde? Adentro del cuerpo humano. No, es la paroscopía que le meten. Y te ves todo... Sí, allá. Por adentro. Allá. Allá donde está... Ah, ahí está. Ahí está. Ahí es el pelado del pelado, el siguiente stand. Ah, sí, sí. Ahí te meten una cámara, adentro del cuerpo. Claro. Por acá, por las fosas nasales. Te van dando soga. Y usted se ve todo por adentro. Una cámara por la nariz y un farol por la boca. Para iluminar, claro. La cámara al oscuro no ve nada. Claro. Por más que vos tengas una cámara en el estómago, si no iluminás... Sí, es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Sí. Entonces, tenemos un farol por un lado y una cámara por el otro. ¿Y el sonido? Está. Y vemos, vemos. Ah, pero ahí... Tienen parejas de novios, amirados. Esos vienen, se las ven marisposas en el estómago. No quiero ver por dentro a mi novio. Ay, nunca pensé que fueras así. Pero si es... ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo de más allá? Pero señor... Qué notable, es como... Es más o menos parecido en todo y se me... Sí, todos son parecidos. Más o menos. Si usted alguna vez se vio por dentro, yo nunca me... Yo no me reconocería. Bueno, nadie se reconoce. Yo me hice poner el... Sí, el... Y le dije... Ese no soy yo. Bueno, pero... No, no era yo. Ah. Sí, igual por dentro es todo más o menos lo mismo. ¿Veo que es... No, no. Es brillante. No, no. ¿Brillante? Sí, no vio que es brillante, porque está todo mojado por adentro. Ah, es que... Con razón, eh. Bueno, esas son todas las cosas que hay. Esas y muchas más. Y realmente los adelantos que se están produciendo en la medicina, digo ya para terminar, son en el orden del tiempo de atención. Ah, claro. El tiempo de atención. Basta de aquellas... Largas consultas. Consulta de 45 minutos, no. Ahora usted entra, el doctor Lomero le dijo buenas tardes. Sí. Y ya salió. No, bueno, salió que... Sarampión. Me sigue doliendo. Yo vine... Bueno, pero ya salió por lo menos. Bueno, sí, ya salí. Pero, mire, ando con un dolor en la cintura que no doy más. No importa. Los nuevos aparatos. Usted se pone ahí. Sí. Y no hace falta un médico. Pone ahí, el médico... Sarampión. Viene el otro, el otro. Le aparece un cartel luminoso que dice la enfermedad, la peste que tiene. Calambre estomacal. Sí. Estrés térmico. Bueno, golpe de calor. Claro. Pero, ¿qué es? Anda mal. Disabilidad. Escúcheme, eh... Hablemos de curar. Hablemos de curar. Estamos hablando del médico. No, bueno, sí. Porque usted está diagnosticando que es sarampión, que golpe de calor. Pero... Y era lo mismo que hacían aquellos viejos médicos. Claro, señor. Que no lo esperábamos, señor. Sí, señor. Nada de análisis. Sí. A puro ojo. A ojo de buen cuero, señor. Ni nada de resonancias magnéticas. Sí. Ni nada de... Esa porquería que le hacen... Claro, tomografía computada. Sí, sí, con perdón, sí. Sí. Bueno, pero... No, el médico antiguamente llegaba a tu casa, te miraba y te decía, escarlatina. Bueno, y... Sí, señor. Le ibas a abrir la puerta, el médico te miraba a los ojos, escarlatina. Dice, no, pero doctor, soy el vecino, vine a abrir la puerta. ¿Quién es el médico? Vos soy yo. Claro, sí. ¿Quién es el médico? Ahí está. Internado. Pero no... Debemos que volver a eso. La gente vivía mucho más, señor. Claro, vivía casi 40 años. Sí, señor. Bueno, entonces, señor. Esto no es mi... No, ahora sí se está haciendo una campaña de vacunación. Ah, sí. Aunque no tengas nada. No, hay vacunas preventivas. O te vacunás de lo que ya tenías. Claro, le dan en el vacunatorio. ¿Se llama vacunatorio? Sí, vacunatorio. Pase al vacunatorio, señora. No, no, no se desvista. Es el mismo tratamiento que con las fobias. Pequeñas dosis de lo que la enferma. Entonces, le inoculamos un poquito. Sí, pero lo difícil es hacer que la gente no huya de la vacuna. Recuérdese aquel famoso cuadro citado por Jardiel Poncela, Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Bueno, hay que convencer a la gente de que se vacune. No es posible que los enfermeros tengan que correr por la calle. Sí, bueno, señor. A los vacunando. Sí, o perseguir con arcos y jeringas hasta embocarles una vacuna. Señor, no va así. No, ahora en general está más dócil el vacunado, ¿eh? Sí, porque duele menos. Sí, sí, más sobre todo. Las vacunas eran las de antes. Las de la espalda. Es que quedaba así. En un grito. Sí, lo ponían en un foguito. Sí, porque antes éramos muy valientes. Yo recuerdo una vez que daban la vacuna para la viruela y entré yo al dispensario. Temprano era. Está bien. A mí me gusta ir temprano. Está bien, señor. No, no, no es un dato. Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde está el médico? No era temprano de buenas tardes. Al que madruga Dios lo ayuda, señor. Es un milagro. Buenos días. ¿A dónde está el médico? Venga esa jeringa. Lávenme nomás, que acá hay un pecho crioso. No conozco el significado de la palabra miedo. Bueno, si viene un tipo... Un poco de alcohol. Muy bien. Lávenme nomás, que no le tiemble el pulso. Y entonces el tipo... Me desmace. Sí, señor. No es para tanto. Sí, señor. Hasta el más guapo. Retrocede ahí. Y ahora me saludan con respeto. Ahí va y dice... ¿Qué hace de vacuna? Esa es su hermana. Bueno, ¿qué hora es? Ya debe ser tarde. Son como las 3 de la mañana. No, no son las 3 de la mañana. Pero creo que sí, que es hora de... Es hora de que... Te llamaron el sabor. Te hacemos las sillas. Todas las sillas. Y por favor, las viejas también, ¿no? Que se vayan saliendo del salón. Ahí está. Bueno, ahí está. Vamos a echar a las viejas. Sí, señor. En este momento se marchan. Adiós, señora. Adiós. No, no, no importa. No, bueno, después me saluda, señora. Adiós. Pausa. 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 Gracias.